Don Lauro, buenas tardes, que bueno que ha regresado aquí a Chihuahua. Gracias mi hermano. Don Lauro, en este camino del chamán, en este camino de la curación, de querer a la tierra, de querer al ser humano, ¿a qué ha renunciado? ¿O a qué dejó de renunciar? Mira, muchas veces renuncias a la familia, renuncias a todo, renuncias a tu humanidad, renuncias a todo, porque el servicio te lo pide día y noche, aunque yo ya le cambié con toda honestidad. Y tal vez no fui yo quien le cambié, fue alguien que de verdad me quiso y me dijo, vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Yo trabajaba día y noche hasta que, pues me di cuenta que a veces carreré bastante y no haces nada, ¿no? Entonces empecé a preparar el terreno un poco diferente, ahora descanso más, pero entre más descanso más produzco. Y a la vez también, esto ya no es mío, es de un compadre muy especial que me dijo, hay que correr y ir despacio, hay que correr y ir despacio. Entonces si te das cuenta, así es la naturaleza, cómo corre, te hace estos cristales. Y eso es el chiste, cómo le das vuelta a la vida. Si te das cuenta, la vida es una artesanía, es un juego. Pero la joyería importante en esto, nadie más, si no te valorizas tú, nadie te va a valorizar. ¿Le dolió dejar a alguien en este camino o a mucha gente? Mira, cuando te enamoras, cuando tienes necesidades, son apegos. Hasta que aprendes que dices, son apegos. Y entonces vas dejando lo que realmente te quiere dejar. Pero yo creo que siempre te dejan una huella en el alma bonita, que dices, adelante. Y en el nombre de ella, de él, de ellos, maestros, ancianos y lo que tú quieras, dices, continuamos. Y entonces te vas a dar cuenta que realmente la joya es que te vas puliendo tú mismo, tú misma. Y entonces no estás sola, no te sientas sola ni te sientas sola, sino al contrario. La naturaleza te está llamando y se llama silencio. Don Lauro, ¿cuál ha sido el aprendizaje o incluso el dolor que más ha tenido que asumir o soportar? Las traiciones. Las traiciones, las mentiras. El que te quieren tanto y cuando no tienes nada, ya no eres nadie. Entonces dices, ok, adelante. Y yo creo que es cuando abres el camino, no, este, va chateando, este, yo siempre me vas a ver con una herramienta en la mano. Mira, hoy tengo esta herramienta y siempre trabajando las cosas maravillosas y maravillosas, sí. Y ojalá un día nos podamos convertir en este cristal, mira qué belleza. Sí. Y estás solo, si te das cuenta. Oiga, don Lauro, el venir a Chihuahua, ¿hay alguna misión que nos pueda decir? ¿O hay alguna curación de la tierra de equilibrar a la humanidad? ¿O de qué se trata? Yo soy honesto, yo creo que a veces eres afortunado. Para mí Chihuahua me ha dado mucho, como me lo ha dado Guadalajara, me lo ha dado Sinaloa, me lo ha dado Sonora, me lo ha dado... Cada estado de la República Mexicana me ha dado algo. Y el secreto más grande que me ha dado es el verdadero amar. Cómo te ama la gente, cómo te recibe la gente. Entonces es cuando dices, ya no hay espacio más hermoso que el de tu alma. Don Lauro, ¿sigue aprendiendo usted? Claro, claro. Sí, normalmente subo a las montañas a aprender. Normalmente subo... Hoy tuve una ceremonia muy hermosa que fue al revés. Hoy por primera vez me hicieron una ceremonia a mí. Eso fue un regalo muy grande y que me hubiera gustado que hubieras estado ahí. Sí, pero bueno, te llamé en la mente y yo creo que ahí estuviste. Sí, sí. Don Lauro, a veces para las personas, para el mundo terrenal o para el mundo de todos los días, ¿cuál es la recomendación para la gente o incluso para usted qué significa el éxito? No, el éxito es cuando te atreves a soñar y que tus sueños se hagan realidad. Mira. Sí. Yo sé que si la pidiera me la van a regalar. Ya honré a las montañas el día de hoy. Y es esto lo que me está dando. Simplemente el hecho de tenerlo en mi mano, ya es una joyería. ¿Te imaginas? ¿Sí? Entonces, es esto. Para mí esta es la cristalización de la montaña dentro de su química. Entonces, para mí, imagínate. Saber que esto, acá en Chihuahua, está en gigante. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando dices... ¡Qué honor! Tal vez ya me cristalicé el día de hoy. Ya me sané el día de hoy. Oiga, don Lauro, en este cambio político-social de nuevo gobierno, de repente hemos visto cosas que si se acabó la gasolina, que si esto, que si lo otro. ¿Los cambios son dolorosos, son paulatinos, son vertiginosos o son como la tierra quiere? Mira, son muy dolorosos porque no lo entendemos. Y en logística, cada quien entiende su juego. Y si ese es un juego que hay que jugar, hay que jugar para aprender. Yo quiero aprender. Sí, no sé nada de eso, pero te puedo decir. Si a mí me hubieran preguntado que hay que hacer esto para mejorar las cosas, pues imagínate. Yo ese rato venía cargando piedras, piedras, y mira ahorita la piedra que tengo en mi mano. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy cambió mi estrategia. Y ahorita, en este momento, está cambiando mi forma de ver las cosas. Estoy cristalizando. Y si los que están realizando todo eso están cristalizando para una mexicanidad mejor, yo sí le tiraría a algo bueno, a la oración. Oiga, don Lauro, ¿hay una misión o hay alguna enseñanza en Chihuahua? Y incluso, ¿qué mensaje le deja a México y a las personas de Chihuahua ahora en este viaje exprés? Pues, lo que te puedo decir es que lo mismo, en chinga. Ábrete el camino, hay que seguir abriendo el camino. No es sacrificio, sino es un beneficio cuando ya empiezas a reciclar otra vez. Teníamos muchas cosas tiradas y ahorita empiezas a reciclar porque tal vez sea el momento. Fíjate que yo tenía unas motos y las tenía tiradas. Y dije, ah, se viene fuerte, hay que reciclarlas. Las volví a reciclar, las volví a levantar. Y te soy honesto, con lo mismo que había, había ratos que no podía. No sé cuántos años que había tirado una de las motos. Y ahorita la estoy reciclando y ya, ya jaló, ya arrancó. Y dices, ah, pero es porque compramos buena maquinaria. ¿Sí? Entonces nada más hacía falta el factor sorpresa. Viene esta sorpresa que donde te dan un cambio de alegría, o así lo quiero entender yo. Y digo, bueno, sí, vale la pena. Y le escuchaba a otra persona, hay que reciclar. Entonces dije, pues sí, yo reciclo mis motores. Y los vuelvo a levantar y ya los levanté mi hermano. Oiga, don Lauro, no le entendí la vez pasada. La risa, ¿es una oración o es más poderosa que la oración? ¿Qué tiene la risa que produce salud, produce alegría y produce más cosas? Mira mi hermano, en realidad la risa es una química. Y es la química que debemos de manejar todos como seres humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por qué te olvidaste de la risa? ¿Qué acontecimiento te pasó? Para que entonces te hagas olvidada la risa, ¿no? Para mí la risa es la química que realmente te va a dar la salud. Es la química con la que debemos de vivir todos los días. Entonces cuando puedes reírte como loco, la locura es una sanación. Locura. Oiga, don Lauro, los cursos para la gente que nos está viendo me parece que son en junio. Más o menos si tiene la idea de las fechas, cuántos días son, etc. Son cuatro días y es del 16 de junio al 21 de junio. 21, 22, 23 más o menos. Llueva, tiembla en la tierra o lo que sea. Pues es que de eso se trata realmente. Preparar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu a estar preparado a lo que venga. ¿Qué viene? Felicidad cuando tú estás feliz. Acontecimientos más importantes cuando ya encontraste tu felicidad, tu alegría. Entonces te viene otro cambio de vida diferente. Por eso es un caracol nuestra vida. Oiga, don Lauro. Pero a lo mejor esto va a ser, es difícil para muchos de nosotros. Cuando nosotros como seres humanos traemos un basurero y empiezan a entrar las cosas bonitas, ¿por qué no se nos hacen tan raras? Ah, es algo muy curioso. Ya le pusiste un orden a tu buen desmadre que traías. Porque el basurero, el basurero, amamos al basurero, pero es un basurero. No sabemos que hay otras cosas bonitas. Y ahora lo nuevo, que es bonito, hasta se nos hace raro. Pues realmente si te das cuenta es hacer esculturas. Mira esta gran escultura que está acá. ¿Sí? Y para mucha gente pues es desperdicio, es asco, porque no han visto la belleza que tienen los cuernos, ¿no? Los cuernos en realidad sirven para la antena, conexión, para algo importante. Aunque le dimos otro concepto, ¿no? Pero en realidad, mira, es una joyería. Y te imaginas cuando esta joyería son botones, son lo que traigo a veces, incrustaciones que traigo. Pues dicen, don Lauro, ¿dónde consigue eso? No, no, lo hacemos. O todo esto que puedes ver, lo hace mi esposa. Sí. Entonces todo eso es una transformación de oración. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo ahora ya no solo es mi esposa y yo, sino también mi niño. Porque dice, papá puede hacer morralitos, mamá puede hacer morralitos. Y ya está haciendo sus morrales, ya está abordando. Entonces está abordando la vida más que nada, si te das cuenta, en el artesanismo. Oiga, don Lauro, en ese sentido, por ejemplo, el ser humano tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Pero hay un momento en que, como la mariposa, la mariposa no se acuerda que era la crisálida cuando ella se transforma en mariposa. O sea, ¿cuál es lo que usted ve del ser humano? ¿Qué tenemos que hacer para dejar el basurero? ¿O qué dejamos de hacer para ya no ser tanto mugrero? Tejer. Tejer, bordar, abordar la vida. Abrirte camino cuando crees que se te cerró. ¿Ah, y si duele? Y empezar a reír. Ay, pero si duele. Claro que sí. Si te duele es porque realmente estás vivo. Y si estás vivo dices, un día fui, quiero volver a ser. Ese es el ser divino. Muchas gracias, don Lauro. Un honor, bendición. ¿Cuándo regresa? Esperemos que pronto, mi hermano. Gracias. Gracias.